En medio de enfrentamientos y bloqueos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inició este 2015 con una gira de trabajo en el puerto de Salinacruz, Oaxaca, donde inició con operaciones el ducto de gas natural de Jalquipán en la refinería de Antonio Dovalí Jaime. También puso en marcha la construcción de la flota menor de petróleos mexicanos. En su participación, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, destacó que se hizo una inversión de 200 millones de pesos para la construcción del gasoducto, y afirmó que con la construcción de nueve remolcadores en la artillería de la Secretaría de Marina Armada de México, se generan más de 900 empleos directos e indirectos en la región del Istmo. Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que este 2015 se verán reflejados los primeros efectos y alcances de las reformas estructurales. Asimismo, dio a conocer más inversiones en Oaxaca. No solo estamos poniendo en operación esta primera fase de este proyecto que aquí ya se ha anunciado, sino que además, este mismo año estará ampliándose este proyecto de gasoducto que viene desde Pajaritos a Salina Cruz, en una inversión de más de cuatro mil millones de dólares. Adicionalmente, adicionalmente vendrá también la reconfiguración de la planta precisamente de Salina Cruz, de esta refinería de Salina Cruz, que por cierto es la más grande del país, y que implicará otra inversión del orden de los seis mil millones de dólares. Aquí en Oaxaca, junto a las inversiones que hoy se anuncian, junto a los proyectos que hoy inauguramos, vendrán más proyectos. Hay en proceso ya distintos proyectos de infraestructura carretera, de infraestructura hospitalaria, que sin duda van a impulsar y detonar desarrollo y bienestar para el Estado de Oaxaca. Y de igual manera estará ocurriendo en el sur del país y en el resto del territorio nacional. Hoy estamos comprometidos para realmente asegurar que las acciones, que las medidas, que todas las políticas públicas de orden social en materia de infraestructura que estamos impulsando, impacten y beneficien a las familias mexicanas. Y serán las propias familias. Serán los mexicanos quienes sean los jueces de nuestro actuar, quienes sean quienes puedan medir y evaluar los beneficios que deparen a partir de las reformas o a partir de los resultados que están arrojando las reformas que impulsan. El mandatario estuvo acompañado por el director general de Pemex, Emilio Lozoya, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montegudo, entre otros funcionarios. Cabe destacar que luego de dos cancelaciones, esta es la primera vez que Enrique Peña Nieto acude a la entidad oaxaqueña como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pues el 3 de abril del 2014 la presidencia canceló la visita del mandatario de última hora y también lo hizo el 17 de junio del 2014 por razones climatológicas. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión.